de huevo, ocuparemos una taza de hojas de espinaca, dos huevos, una cuchara de mayonesa, la de su preferencia, una cucharadita de mostaza, yo ocupo de esta, pero utilicen la que ustedes quieran, sal y pimienta, la espinaca ya la tengo lavada y desinfectada, simplemente la vamos a picar así, en la caja de la descripción les dejo el enlace para que vean cómo se hace, en un bowl incorporamos la mayonesa y la mostaza, le pondremos un poquito de pimienta y mezclamos muy bien, esta será nuestra base para el huevo, que les voy a enseñar un truquito para cocinarlo rápidamente, vamos a poner agua, dejaremos que comience a hervir por 10 minutos solamente a fuego bajo y tapado, ahora apagamos y dejaremos otros 5 minutos aquí en el agua y dejaremos que se entibien un poco, ahora si, retiramos y están listos para pelarlos, vean como cuando los pelamos la cáscara sale solita, no se nos pega ni tenemos ningún problema, ya listo, vamos a rebanar el huevo y después lo voy a poner bien picadito, así se distribuye mejor, lo vamos a agregar a nuestra mezcla y revolvemos, ahora agregamos la espinaca que ya está lista y simplemente mezclamos todo muy bien y ya está listo, vamos a poner en nuestra rebanada de pan y vamos a rellenar, pondremos nuestra ensalada, aquí le voy a poner unas rebanaditas de jitomate para darle más color y sabor y simplemente está listo, un sándwich rápido y muy sencillo, dime si se te va antojando a este, pero vamos a ver el que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias!